¿Qué tal Jordi? ¿Qué tal estás? Pues bien, con ganas de ver la peli, que la he visto una vez nada más. Y como lo interpretas a un mozo de escuadra, ¿cómo es tu personaje? Pues es un tipo que es muy válido profesionalmente, porque es capaz de liberar a cinco personas secuestradas en un plis, pero es incapaz de tener una cena con amigos sin discutir con uno o con otro, o sin que lo manden a tomar por saco. Porque es muy torpe en las relaciones humanas y muy válido como profesional. ¿Cómo es interpretar a un mozo de escuadra, que tú los conoces, vivir en Barcelona y demás? Tampoco me voy a cenar con los mozos de escuadra, eh. Quiero decir, los conozco porque es la policía de mi tierra, pero ¿cómo se interpreta? No, yo creo que es lo mismo, que lo que sea. Es una película donde el punto de partida sí que es verdad, que es gente que parte de zonas concretas de la geografía española, pero luego es una película de personajes. Y que sea catalán, madrileño, vasco, andaluz, es lo de menos. Que es algo que se está tratando mucho en la comedia española últimamente, ¿no? Bueno, porque las modas son así, pero quiero decir, empezaron los franceses con Bienvenidos al Norte, Bienvenidos al Sur, los apellidos vascos y tal, pero en esta peli concretamente es un punto de partida, es una anécdota, nada más. No es el punto central, vamos, es una anécdota, no es el punto central, vamos. Para nada, para nada, es una historia de personajes con una trama y el hecho de que te olvidas en el minuto dos, te olvidas de que si este es de Murcia o de Valladolid. ¿Es una comedia de acción? ¿Es haciendo que rueda alguna escena peligrosa? Es una comedia de acción, que es un género que aquí no se toca, no se hace, y en ese sentido es como distinto de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Porque aparte de aprenderte tu texto y pensar en tu personaje, pues igual te toca hacer volteretas o tirarte con una tirolina, esas cosas, es complicado. Bueno, es distinto, ese es el aliciente, ¿no? Tampoco somos como Tom Cruise, que dice que hace todas sus secuencias él, pero bueno, antes de arrancar hacíamos calentamientos, hacíamos un poco de todo. Por nada, un saludo enorme para Movies.es, espero que realmente vayáis a ver la peli porque saldréis del cine mucho más contentos de lo que entrasteis.